Buenas noches, soy el nuevo hermano mayor de la hermandad de nuestros padres y sus nozarinos de los Dolores de San Antonio Máez de Churriaga. En primer lugar, dar una gracia a todos y deciros que en estas navidades que llegan, que sean unas navidades prósperas, que todos estemos en familia y que el año que viene Dios nos dé salud y sobre todo trabajo a todos. Muchas gracias y ánimo para todos. Este niño que aquí está, durmiendo sobre unas pajas, tan pobre y humilde es nuestro supremo monarca. Díete niño, no llores más, que a mí me aflige el verte llorar.